el 2023 en las series nos regaló joyas para la historia y este 2024 pinta igual de bien y aquí te traigo las más esperadas por cinefiloscopal cabe aclarar que sólo serán series nuevas para las continuaciones habrá otro vídeo por ello no entran house of the dragon temporada 2 o la continuación de arcane sin más que añadir comenzamos con eco y dar devil reborn y si estoy consciente de lo que está pasando marvel en estos momentos con un 2023 horrible donde nos regaló joyitas de terror como de marvels she hulk e invasión secreta pero les contaré una historia cinefilos en 2015 marvel nos impresionó con dar devil y en 2017 con the punisher y algo que los unió fue vincent donofrio como wilson fiske que nos regaló un personaje épico y que regresará de inicio a eco el 10 de enero y a dar débil más adelante en el año y debido a que en 2024 no hay programadas películas del universo marvel estas series son su último rayo de esperanza de un futuro poco alentador en 6 the walking dead the ones who live y si ya sé que dije que no incluiría continuaciones pero este al ser un spin-off temporada 1 decidí incluirlo y si bien la franquicia de walking dead se fue apagando temporada tras temporada especialmente cuando andrew lincoln dejó la serie verlo de regreso con su épico personaje de rick grimes al lado de la impresionante mission merece la pena el beneficio de la duda así que sólo toca ponernos al corriente con algunas decenas de capítulos y ver qué les depara en esta nueva aventura que se estrena el 25 de febrero en 5 avatar la leyenda de ang si bien su película live action no fue bien recibida la historia del maestro aire más querido de la pantalla vale la pena para ser contada otra vez mientras sea un producto de calidad y después de ver lo que netflix hizo con one piece me parece que puedo esperar algo bueno de esta adaptación para los que no la conocen será la adaptación live action de una serie animada de 2005 que narra las aventuras de un chico nombrado el avatar que debe de luchar contra la nación de fuego para restablecer la paz y el equilibrio del mundo el 22 de febrero sabremos si netflix volvió a acertar en 4 los amos del aire serie de la mano del genio steven spielberg y actuada por austin butler sí elvis y con barry keoghan que está regalando actuaciones espectaculares nos cuenta una historia sobre la segunda world mundial donde el grupo 100 de aviación arriesga sus vidas en la batalla y narrando lo que fue de cada uno de ellos algo que es un hecho es que la narrativa los efectos visuales y el audio serán espectaculares no tengo duda así que toca disfrutarla el 26 de enero en tres fallout las adaptaciones basadas en videojuegos han estado bastante decentes empezando por the last of us que nos regaló a un pedro pascal y una bella ramsey excepcionales o la increíble y visualmente espectacular arcane y hasta halo se puede considerar pasable por lo que esta serie del videojuego del mismo nombre de 1997 que te permite crear tu propia historia me llama la atención y será interesante ver el rumbo que toma la serie que como base tiene un mundo retro futurista que sufre las secuelas de ataques nucleares pero para saber si cumple las expectativas del fandom tendremos que esperar al 12 de abril en 2 true detective knife country si bien es la cuarta temporada para los que seguimos la serie desde el inicio sabemos que cada una no está conectada con la otra aunque en esta ocasión nos muestran en los trailers un símbolo que salió en la primera y mejor temporada de la serie a pesar de ello no creo que tenga relación con los personajes de esa temporada aunque nadie lloraría si sale matthew mcconaughey o woody harrelson verdad pero en esta ocasión nos llevan a lasca con la legendaria judy foster como protagonista la cual tendrá que resolver el típico caso complejo y oscuro que suele regalarnos esta producción y por fortuna todas nuestras incógnitas serán resueltas el 14 de enero y en uno tenemos el problema de los tres cuerpos esta adaptación de la novela del escritor chino liu xi xing nos muestra la búsqueda de contacto con vida extraterrestre por parte de varios países y los mensajes enviados son recibidos una serie que tocará temas existenciales profundos respondiendo con ficción una de las preguntas más cuestionadas estamos solos en el universo si hiciéramos contacto seríamos amigos o presas un best seller multipremiado que promete dejarnos alucinando con su historia y con sus efectos especiales en lo personal la serie que más espero del 2024 su estreno el 21 de marzo y tú qué serie es la que más esperas déjalo en los comentarios